5, 4, 3, 2, 1, ya 150, izquierda 3 más larga Izquierda 3 más larga Izquierda 3 más larga y se entra portón Y se entra portón Y ojo derecha 2 más, descoloca Y ojo derecha 2 más, descoloca Y izquierda a fondo 150, derecha 3, 2, amplia Derecha 3, 2, amplia 150, derecha a fondo Derecha a fondo para 50 Ojo izquierda 2 más Ojo izquierda 2 más, acá Izquierda 2 más Y derecha 2, 3, fondo Y derecha 2, 3, fondo 150, derecha 3, 4, se cierra el portón Derecha 3, 4, se cierra en el portón 80, 80 Ojo lomo de media menos Lomo de media menos 100, izquierda 3, 2, larga Izquierda 3, 2, larga 150 Ojo lomo de media menos menos Lomo de media menos menos 80, izquierda larga 3, 4 Izquierda larga 3, 4 70 Ojo derecha 2 menos 70 Ojo derecha 2 menos Derecha 2 menos acá Izquierda retome fondo Izquierda retome fondo 300 Ojo lomo de media menos En la carpa verde Ahí donde está la gente Lomo de media menos 150 Ojo en la frenada Lomo y frenada Para 30 izquierda 2 menos fino Para 30 izquierda 2 menos fino Acá 300 Ojo izquierda 3, 2 300 Ojo izquierda 3, 2 Por camino A 150 más o menos A 150 más o menos ahora Allá abajo Allá abajo Vamos Ahí está Izquierda 3, 2 3, 2 Por camino Y se cierra mucho al fin Se cierra mucho al fin Acá Se rompió la caja Se rompió Se rompió Se rompió No se rompió Esta mierda Nomás Acá donde el camino ¿El qué? Este De ver Que hijo de puta Para mí baja rápido No me puedo bajar Yo bajaste vos Porque yo no me puedo abrir Aquí ya acá Aquí ya acá Gracias.